Bien, estamos con el doctor Hugo Talani, Secretario de Salud del Municipio. Bueno, Hugo, el viernes se va a... se comemora el Día del Donante de Sangre. La Municipalidad va a poner una carpa en la Plaza 25 de Mayo. Sí, es algo importante también desde nuestro trabajo desde la Secretaría, porque consideramos que cada vez más se necesitan dadores, cada vez menos se facilita el dador de sangre y queremos concientizar a la gente. Hay cirugías cada vez más complejas, patologías que necesitan este tipo de sustento para poder mantener una vida y creemos necesario que con una ayuda voluntaria podemos tener la posibilidad de que un donante de sangre ayude a otra vida, sea para una cirugía, sea para una internación por alguna hemorragia severa y creo que desde el municipio siempre trabajando desde la prevención tratamos de priorizar este tipo de cosas. Por lo cual, bueno, va a haber una carpa que, bueno, la doctora San Juan va a hablar un poquito con respecto a eso. Bien, doctora. Bueno, esta carpa se va a colocar el día 14 de junio, va a estar entre las 9 y las 14 horas, donde va a participar los equipos de médicos comunitarios, la Secretaría de Salud y gente del Banco de Sangre. Nos acercamos a ellos como para trabajar mancomunadamente para fomentar la importancia que tiene ser dador voluntario de sangre. ¿Por qué? Porque es algo que no lo podemos conseguir si no lo donamos en forma voluntaria, no es algo que se pueda reemplazar con otra cosa. que todos podemos donar si no tenemos ninguna patología entre los 18 y los 65 años, teniendo más de 50 kilos, y cada tres meses se puede donar sangre. No implica ningún riesgo para la salud del donante, se utiliza todo material estéril. Y bueno, la idea es concientizar a la gente de que si uno dona puede salvar hasta cuatro vidas con esa simple donación de casi 500 mililitros de sangre y a futuro poner algunas instituciones o centros a elección para extracción voluntaria de sangre. El que quiera donar se acerca a estos lugares y se va a realizar la técnica de extracción de sangre. Sin necesidad quizás de ir a donar sangre por alguna cosa en especial, sino donarlo voluntariamente para tener un banco de sangre. Exacto, es así. Y otra idea que surgió desde el banco de sangre es hacer un listado con donantes voluntarios, donde el que quiera donar, cada tres meses, como te dije, que se puede donar sin ningún riesgo, se ha llamado y si puede donar se acerque al centro para la donación.